Bienvenidos a la ceremonia de reconocimiento de los alumnos destacados de la sección secundaria del año lectivo 2020-2021. Este año la ceremonia es especialmente importante, ya que hoy recordamos los 110 años de ordenación sacerdotal del padre José Kentenich. Los reconocimientos cumplimiento del deber, comportamiento heroico, mérito deportivo y mérito artístico se enmarcan en el estilo pedagógico de los centros educativos Kentenich, que a través del crecimiento integral de la persona buscan fomentar el desarrollo de su cuerpo, espíritu y gracia, garantizando el compromiso de cada uno de ellos con la verdad, valor y vida, para así convertirse en hombres y mujeres libres, responsables y solidarios, que aporten a construir una nueva comunidad. Estas distinciones toman los nombres de distintos personajes religiosos y laicos, que, con su vida y obra, lograron inspirarnos para siempre sobresalir del ordinario y ser extraordinarios. Acompáñennos en este acto de reconocimiento que inicia a continuación, con unas palabras de la Miss Susana Zambrano de Santos, directora encargada de secundaria. Queridos estudiantes de secundaria, el día de hoy les voy a dirigir unas pequeñas palabras, pero quiero comenzar leyendo un pedacito del Evangelio de San Mateo. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. ¿Qué apropiadas son las palabras que Jesús nos dirige en este día? En que como comunidad educativa, reconocemos en cada uno de ustedes esos talentos que Dios puso en su corazón, y que ustedes han sabido cultivar y hacer florecer. Sabemos que en este momento reconocemos a unos cuantos, pero en el corazón de cada uno de ustedes, queridos estudiantes de secundaria, hay un héroe, un pequeño héroe que quiere y que está llamado siempre a luchar, a dar lo mejor de nosotros. Jesús, que es la luz verdadera, nos pide a nosotros ser esas pequeñas luces que iluminen. Entonces, pongámonos metas claras, luchemos siempre por los más altos ideales, y que seamos como comunidad educativa, como familia Montetabor, sal y luz para el mundo. Continuamos la ceremonia con la entrega de reconocimientos. Cumplimiento del deber. Toma los nombres de Mario Uriart y Beata Mercedes de Jesús Molina, quienes son nuestra inspiración para siempre buscar la excelencia académica, ya que durante su vida perseveraron en el campo de la educación, y hoy en día son reconocidos por su desempeño. Se entrega los cinco mejores promedios por nivel del año electivo 2019-2020. Octavo de básica. Adriana María Coen Guerrero, Javier Fernando Camba Gutiérrez, Mauricio Andrés Segarra Cañarte, Lars Berberich Pereira, Luciana Pinergote Herrera. Noveno de básica. Alessandro Gagliardo Aquim, Ernesto Paolo Pernigotti Rojas, Nicolás Arturo Hansenholm Amador, Camila María Martínez Murillo, Mateo José Pérez Romero. Décimo de básica. Valentina Denise Holzaffer Palau, Isabela Sofía Mantilla Robalino, Cristina Fernández Morales, Ariana Botero Salem, Andreina Cabrera Lanata. Primero de bachillerato. Elisa María Santos Zambrano, Fabiana Victoria Aguad Álvarez, Juan Martín Casal Alvear, Martina Esparza Naranjo, Fiorella Romina Zunino Espinosa. Segundo de bachillerato. Camila Arcentales Gordon, Marisela Rafaela Plaza González, Milena Pérez Ledergerber, Leopoldo Roberto del Salto Blum, Ramón Andrés Espinel Trujillo. Tercero de bachillerato. Elisa Victoria Andretta Chao, Anabela Martínez Jacome, Martina Váscones Suárez, Matías Antonio Romero Sáquel, Francisco Javier Alvarado Ollague. Comportamiento heroico. Reconocimientos José Englin y hermana Emily. Ambos personajes eran cherstatianos y ofrecieron su vida y sufrimiento por sus amigos y por su misión de vida. Se entrega a los alumnos que a través de sus valiosas actitudes proporcionan un cambio en el comportamiento de su comunidad. Octavo de básica. María Juliana Pinzón Chacón, Ana Victoria Burbano Muñoz, María de Lourdes Mantilla Navarrete, María Paz Alcibar Roca, Analia Vélez Aguirre, Santiago Ante Wright, Lars Berberich Pereira, Diego Requena Tama, Mauricio Segarra Cañarte, Javier Camba Gutiérrez. Noveno de básica. Camila María Martínez Murillo, Luciana Carlier Martínez, Alessandro Gagliardo Aquín, Mateo José Pérez Romero, Sebastián Cabrera Osma, Omar Maluc Encalada, Nicolás Hansenholm Amador, Ernesto Pernigotti Rojas. Décimo de básica. Cristina Fernández Morales, Valentina Jotzafel Palau, Juan Pablo Andrade Villacrés, José Joaquín Caz de Blanco Izquierdo, Santiago Javier Ordóñez Novoa, Joaquín Chiriboga Maino, Ernesto Novoa Vaquerizo, Félix Santos Zambrano, Luis Bravo Avilés, Francisco Brice Ayala. Primero de bachillerato. Fabiana Aguad Álvarez, Martina Avilés Salazar, Elisa Santos Zambrano, Juan José Bejarano Arosemena, Juan Martín Casal Alvear, Juan Javier Burbano Muñoz, Diego Quevedo Cornejo, Francisco de Icaza Vaquerizo. Segundo de bachillerato. Ana Cristina Vaquerizo Ferretti, Milena Pérez Ledergerber, Isabel María Ponce Macías, Alessandro Ugolotti Cornejo, Ana María Dumet Hansen, Renato Javier Naula Maquilón, José Miguel Varas Lequerica, Jessica Vargas Morales, Leopoldo del Salto Blum, Paula Ante Wright, Álvaro Avilés Antepara. Tercero de bachillerato. Juan Sebastián Andrade Villacrés, Elisa Victoria Andretta Chao, Anabela Martínez Jacome, César Alfredo Rodríguez Santos, Giancarlo José Carrosini Robalino, Luciana María Casís Santos, Melisa Pérez Carlier, Micaela Dumani Grob, María Doménica Molina Muñoz, María José Puente Silva, María Belén Santos Zambrano, Luciana Varas Crespo. Mérito Deportivo. Reconocimiento Flavio Arevalo. Se entrega a los alumnos que se han destacado en el ámbito deportivo, con disciplina, compromiso y cumpliendo con las máximas exigencias. La distinción toma el nombre de Flavio Arevalo en memoria de nuestro alumno, quien de forma integral se destacó a lo largo de su vida estudiantil y deportiva, convirtiéndose en ejemplo para toda nuestra comunidad. Octavo de básica. Ana Lucía Reyes Maridueña, Juan Ignacio Salame Peña Redonda. Noveno de básica. Ana Valeria Amador Cornejo, María Emilia Jiménez Cuello. Décimo de básica. Joaquín Ocaña Leij, Ana Paula Marcos Brice. Primero de bachillerato. Elisa Santos Zambrano, Ariana Jarrín Arauz. Segundo de bachillerato. Jaime Nebot Jurado, Teodoro Barreiro González. Tercero de bachillerato. Juan Pablo Wong Vera. Enzo Fernando Burbano Sereni. Mérito artístico. Este reconocimiento se incorpora por primera vez este año y lleva el nombre del pintor Luigi Crocio, autor de la Madonna Refugio de los Pecadores, que en 1915 llega al Santorio original y se convierte en nuestra mater tres veces admirable de Schoenstatt. Se entrega a los alumnos que, a lo largo del pasado año lectivo, se destacaron en diferentes disciplinas artísticas, como la música, las artes plásticas, coro y teatro. Octavo de básica. Guillermo Ortega Rendón. Paula de Raizet Jiménez Cargo. Noveno de básica. Ana Paula Tobar Favara. Décimo de básica. Angelina Williams Navarrete. Segundo de bachillerato. Emilia Pons Bowman. Jimmy Adum Saab. Tercero de bachillerato. Daniela Castelllanco Pérez. Alisa González Viver. Antes de finalizar, escuchemos las palabras de Elisa Andretta, mejor promedio del año 2019-2020 de su promoción. Mi familia Montetavoro. Es un honor para mí saber que las palabras que voy a decir serán escuchadas por cada uno de ustedes. Cuánto me encantaría que sea frente a frente. Pero sé que hay algo más fuerte que nos une y es esa ilusión de regresar al colegio, esa ilusión de estar juntos otra vez. Es por eso que les digo que hoy es momento de quitar el modo automático. Hoy le iremos al mundo que no nos controlará, que nosotros tomaremos el mando de nuestras vidas. Es verdad que no podemos decidir qué es lo que nos pasa, pero sí qué hacemos con ello. Y eso es lo que define nuestro destino. Quiero que por un momento pensemos en nuestro mayor sueño. Ahora cerremos los ojos, imaginémonos que lo estamos cumpliendo. Sea una meta cercana, sea una meta lejana. Y por último, pensemos si estamos haciendo lo necesario para llegar a él. Sin duda el camino que debemos de seguir es difícil, seguramente es intimidante. Que si nos vamos a querer rendir, sí. Que si hayan momentos en los que pensemos que no podemos más, sí. Vamos a fallar, pero seremos ese 1% que se vuelva a levantar. Ese 1% que sigue tratando, que sigue adelante. Y ese 1% que no se conformará con nada menos de lo que puede dar. El simple hecho de que estemos aquí hoy es una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos lo fuertes, lo valientes y lo extraordinarios que somos. No hay absolutamente nada que no seamos capaces de alcanzar. Mi querida familia, esto no es un obstáculo, es un desafío. Y lo superaremos juntos. Felicitamos a todos nuestros alumnos y los animamos a seguir siendo ejemplo e inspiración de nuestra comunidad educativa.